Sí, lo podemos presentar, él es Claudio Morresi, legislador por el Frente de Todos, jugador de fútbol de mandato cumplido, fue secretaria de deporte de Néstor y Cristina. Claudio, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Claudio Morresi, un enorme placer de todo el equipo del Amores Más Fuerte de contactarte, y en este momento estás en la ruta, Claudio. Sí, estamos llegando a Trelew, acá con algunos compañeros legisladores, hemos decidido venir, porque el día lunes se cumplen 50 años de lo que fue, bueno, la masacre de Trelew, 19 personas que estaban detenidas, bueno, en ese momento quienes estaban al frente de ese lugar, terminaron asesinándolas, a 16 de ellas, tres quedaron, por suerte pudieron sobrevivir, después desgraciadamente la dictadura del 76 termina con su vida de los tres compañeros que habían sido heridos en ese intento y masacre realizada, y que fue el inicio de lo que de alguna manera iba a pasar después con reaccionar del ejército entre todas sus fuerzas, para eliminar a quien de alguna manera consideraban que atentaban contra lo que eran sus planes económicos y políticos. Sí, le recordamos a la audiencia exactamente, se van a cumplir 50 años de aquella llamada masacre de Trelew, donde los guardias marinas que estaban al frente del penal contra el Mirante Zar, fusilaron a 19 personas, de las cuales 16 fueron tristemente fallecidas en ese acto y sobrevivieron, como vos bien señalás, tres compañeros, compañeras, que bueno, que pudieron dar testimonio. En lo que fue, Claudio, un intento de fuga importante que marcó, digamos, el regreso de Perón, nada menos, en ese momento estaba la dictadura de Lanuce, y marcó el principio del regreso de la democracia y de la vuelta de Perón proscripto y exiliado por la dictadura, las sucesivas dictaduras desde el 55. Sí, exacto. Esto, sí, decime. No, no, sí, continúa, por favor. Sí, no, que esto hay que tener muy presente, en el año 55 existía un gobierno democrático, se lo bombardeó desde los aviones de aviación naval, en un intento de golpe, en ese momento no se pudo concretar y después lo terminaron concretando, y ahí empieza la proscripción del peronismo, había una ley que prohibía decir la palabra Perón, ahí viene el robo del cadáver de Evita, vienen los fusilamientos de José Don Suárez en el año 56, y también del general Juan José Valle, y entre lo que era tanta resistencia que le daba al pueblo peronista, hubo una dictadura que se había, como dije recién, y a partir del año 1956, se llega al 72 y había varios compañeros que estaban detenidos en esta cárcel que bien nombraste, algunos pudieron escapar y otros fueron detenidos, y después de ser detenidos, como dijimos, fueron asesinados, esto se ha corroborado, se ha castigado a quienes habían cometido ese asesinato, por suerte se ha descubierto al último de los asesinos que estaba refugiado en Estados Unidos, se lo ha juzgado en ausencia y se lo ha juzgado en Estados Unidos, y ahora se está pidiendo que, bueno, que venga a cumplir la pena a la Argentina. Sí, Claudio. Buenas tardes. Exactamente, Alejandro Ananía quiere hacerle una consulta, Claudio. ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte acá con nosotros, y, bueno, un poco rememorando, escuchando tus palabras, ¿no?, y también analizando la actualidad, existe una continuidad entre lo que fue la proscripción de Perón, la prohibición de, bueno, directamente un partido político, de expresarse libremente a través de los poderosos de este país, y que hoy se refleja de alguna u otra manera, como decía Marce en el editorial, en la persecución a Cristina, también a través de órganos que son los del Estado, y a través de los entes poderosos de este país, ¿no? Me recuerda un poco a una frase de una película de la Hora de los Hornos, de Cetino y Solana, donde en definitiva plantean que esta lucha por la auténtica independencia y por, digamos, un grupo nacional y otro colonial, es una lucha no resuelta en nuestra historia. Digo, ¿qué te parece? ¿Cuáles serían los elementos para poder, digamos, definitivamente ganar esta lucha por un proyecto nacional? ¿Vos querés compartir alguna idea, alguna reflexión? Sí, a ver, es muy claro lo que decís, y yo no diría que son unas demostraciones que no solo se repiten en la historia de nuestro país, sino también a nivel continental, porque el mismo intento de proscripción de los líderes populares, y de que no se lleven adelante las políticas de redistribución y que de alguna manera mejoran la calidad de vida de las grandes mayorías, será en Argentina... se corta un poquito el audio, me parece a mí. Sí, se entrecorta un poquito, Claudio. Si podés repetir... Me parece que se desconectó. Claudio nos había comentado, como está yendo precisamente al acto que se va a hacer en Trelew, moviéndose por la ruta, probablemente se le haya desconectado. Me informa que está en el aire, Claudio, ¿estás en contacto? Ya no. Bueno, ya no. Qué pena. Yo pregunté eso porque me parece un tema que es central. Intentemos reconectarlo, Dayana, en nuestra operación, le pedimos a Dayana. ¿Y sí, Alejandro? Que me parece un tema que debemos conversar, que tiene que ser el motivo de nuestra reflexión, de compartir ideas, proyectos entre nosotros, que estamos siempre interesados en un modelo de país y en militarlo, un modelo de país que nos va a beneficiar a todos, a las mayorías, a las grandes mayorías desplazadas, con decisiones autónomas, soberanas, concentradas en el desarrollo, en la distribución, en el respeto entre nosotros y la naturaleza. Entonces, me parece que es algo que debemos pensar, analizar, conversar, proyectar, y bueno, para pasar a la acción, ¿no? Pero el paso a la acción requiere un paso previo de clarificar el escenario y el proyecto colectivo de la unidad de acción. No sé si estará por ahí, Claudio. Aparentemente todavía no lo logran conectar. Sigamos intentando, pero coincidió lo que vos señalás, Alejandro, y la importancia, entonces, de que en cada distrito, nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, 15 años del macri y la retismo, que han hecho estragos en la calidad de vida de los y las porteñas. Vaya cuento, ¿no? Acabamos de sufrir la triste noticia del fallecimiento de una niña de 11 años que tenía distintos problemas derivados de su extrema vulnerabilidad de ella y de su familia. El diagnóstico frío es que falleció de pulmonía bilateral. Ahora, la realidad es que tenía, desde hace años, había perdido la vista de un ojo, tenía una disminución en la talla en cuanto a lo que corresponde a la edad y al peso. Entonces, había evidencias muy claras denunciadas por las autoridades escolares y las maestras, los docentes, sobre la situación que sufría esta niña y su familia. Y, sin embargo, en estos 15 años del macri y la retismo, bueno, ninguna de las redes que se suponía tenía que poner el Estado a disposición funcionaron. Esta niña falleció. Y no alcanza con que digan que fue pulmonía o neumonía bilateral. Sí, Alejandro. Es el modelo, es el modelo. Mira, justamente, creo que en el segundo bloque vamos a tener un entrevistado que va a hablar sobre estos temas, pero que va más allá de un tema puntual de corrupción porque hay un negociado. Es el modelo, donde los recursos se van por otros lados y se quitan de los lugares esenciales a donde deberían estar restriados. ¿Lo tenemos a Borresi por ahí? Creo que no, creo que no. Bueno, lamentablemente, de todos modos, sí, Claudio, Claudio Borresi, legislador porteño, que ha estado junto en la legislatura muy activo con temas que en nuestro siguiente entrevistado vamos a avanzar en desarrollar. Pero lo importante, ¿no?, para enfrentar este modelo que se expresa en la ciudad con estas políticas tan crueles que avasallan derechos, ¿no, Graciela? La veo muy pensativa, Graciela Sassano. Sí, porque son temas profundos y el tema de Trelew es algo que sigue lastimando todo el tiempo. La gente que está en Estados Unidos y que al final no sabemos muy bien si tuvo una pena. Sí, tuvo algo, pero la cumple, ¿no? No, Claudio, no. ¿Qué pasa con eso? Hay que comento porque, de hecho, lo estableció, lo dijo Borresi, creo que está en contacto, Claudio, ¿no?, para darle los últimos minutos. Claudio. Sí, perdón, pero... ¿Hola? Sí, Claudio. Sí, 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 perdón, pero justo uno está llegando y a veces en estos caminos no hay la señal que uno quisiera, ¿no? No, yo quería terminar con esto, ¿no?, de que es algo continental de proscribir a quienes, de alguna manera, están en contra de los capitales internacionales, más que en contra que le ponen los límites necesarios para que haya una distribución de la riqueza lo más justo posible, ¿no? Y esto a estos sectores les molesta y hacen todo lo posible para que esos líderes populares no puedan gobernar en una forma adecuada. En su momento fueron los golpes de Estado y ahora son de esta forma con jueces que son afines a sus ideas y a su pensamiento ideológico y con medios que lo único que hacen es desinformar a la gente, ¿no? Efectivamente, Claudio, el LOFER, la guerra judicial y los multimedios que van erosionando la reputación y percibiendo, haciendo linchamientos públicos, ¿no? Como es lo que está sucediendo Cristina Fernández de Kirchner en este momento. Y bueno, queda bien redondeado entonces el concepto porque, bueno, queríamos, yo te quería hacer una pregunta si tenés un minutito corriendo el eje un poquito a la ciudad de Buenos Aires porque estuviste en la legislatura como legislador que sos estuvieron trabajando el tema el tema del acarreo y de una escandalosa concesión que tenían dos empresas dedicadas a esto y que, bueno, que se afortunadamente ha logrado una inédita, un inédito triunfo en la legislatura sobre la mayoría automática de la RETA. Sí, era tan escandaloso que, bueno, sectores que normalmente acompañan a las medidas que la RETA toma decidieron que no lo iban a acompañar y esto hizo que la RETA retirara lo que durante 15 años viene haciendo, ¿no? Es decir, por más que no se presenten todas las documentaciones necesarias y no se renueven y no se pague lo que se tiene que pagar para que los vecinos puedan tener un servicio adecuado y dentro de las normas. Al no suceder esto, porque tengamos en cuenta que la empresa que se llevaba los autos que hacía el acarreo pagaba 55 mil pesos por mes y recaudaba millones de pesos por mes y esto y eso que fuera tan escandaloso y que abre la puerta a que se investigue, que eso es lo que nosotros queremos ahora, que se investigue porque ese dinero, esa diferencia que había que tendría que ingresar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto la reta a hacer obras para los vecinos, bueno, uno cree que está más ligado a su campaña política y que esa plata se gastaba para diferentes hechos que tuvieran que ver con su proyecto político presidente que como tendría que ser, ¿no?